¡Espera! ¡Me voy! ¡Pero la próxima les irá peor! ¡Ahí va! ¡Ah, demonios! ¡Nicheful! Creo que Chubo no quiso quedarse a seguir jugando, chicos. Sí, y el cangrejo está tostado. ¿Por qué tengo este antojo de mariscos? ¡Oigan! ¡Ahí están Blake y Hunter! ¡Responde, hermano! ¡Responde, hermano! ¡Quédate conmigo! Oye, necesito tomar un respiro. Gracias, hermano. Ha vuelto a ser Hunter. ¿Hunter bueno o Hunter malo? ¿Sabes quiénes somos? Sí, mis amigos. ¡Encontré algo, papá! ¡Oigan! ¿Eres tú, Cam? No, es la compañía de teléfonos. Solo llamo para saber si están contentos con el servicio de larga distancia. ¿Siempre es así de gracioso? No siempre. Estamos bien, Cam. Gracias. ¿Están los Thunder Rangers con ustedes? Así es, etcétera. Excelente. Debo hablar con ellos cuando regresen. Lo que acarrea el siguiente problema. Están en una isla que está hundiéndose con rapidez. Deben encontrar cómo salir. Bien. ¿Qué me dices de un deslizador? La presión atmosférica es muy inestable ahora. No estarían a salvo. ¿Qué pasa con los torres? Buena idea, Blake. Ya van en camino. Solo debo revisar su integridad estructural para que soporten la presión del agua. Estamos listos. Andando. ¡Esperen! Oh, no. Significa mucho que... Que me defendieran. Es lo que hacen los amigos. Y antes de que esto se vuelva una terapia de grupo... Mejor nos vamos. Ven a ver esto. ¿No es precioso? Una gran familia de superhéroes disfuncionales. El único problema es... ¡Que están escapando! Es solo un contratiempo. Si me concede una oportunidad más, estoy seguro de que puedo... ¿Que puedes qué? ¿Darles las llaves de mi nave para que den una vuelta alrededor de la luna? Toma esto. Y haz que esa asquerosa criatura sea lo que sea. Es un abusco, señor. O tal vez un crustáceo. Los confundo. Solamente hazlo crecer. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Háganse grandes o váyanse a casa! ¿Están listos para esto? Sí. Listo. ¡Ninja Storm! ¡Tonger Storm! ¡Ranger Storm! ¡Ja! ¡Ninja Ranger Power! Oye, Cam. ¿Qué hay de los Swords? En camino. ¡Y en marcha! ¡Es en marcha! ¡Oigan, Rangers! ¡Se arrepentirán de haber cruzado mi camino de caracol! ¡Hoy ya nace tanto calor como en África! ¿Dónde está el aire acondicionado? ¡Chicos, ¿están bien? ¡Sí, les cuida! ¡Doleraremos el calor! ¡Entonces hagamos un pequeño tornado!